Buen día con todos, mi nombre es Elvis Alcántara y continuando con este curso de Rock Data, el día de hoy ya vamos a ver la presentación final de los resultados, tanto en la versión 4 como en la versión 5. Sin más, sean todos bienvenidos. Como ya vimos en las clases anteriores, tanto la parte teórica como aplicativa de los criterios de rotura dentro de este programa, el día de hoy nos vamos a sentar ya en la presentación final de los resultados, como crear una buena presentación, tanto en láminas, como en membretes, como en informes. Así que este video va a estar dividido en dos partes, la primera, la presentación de estos resultados en la versión 4, y la segunda, la presentación de estos resultados en la versión 5. Como siempre, antes que nada, nos pueden seguir tanto en Facebook, YouTube e Instagram, simplemente agreguen barra geotaddy para estar al tanto de nuevos videos y de nuevo material que vamos a ir sacando. En Rock Data 4 aún tenemos limitaciones en el tema de personalización, pero igual vamos a verlas. Vamos a activar primero el Overlay de More Column, y ahora vamos a Display Options. Aquí podemos seleccionar el que color quisiéramos para el criterio de Hooky Brown, para el de More Column, etc. Y se va a ver directamente. Aquí también podemos cambiar el grosor de las líneas, por ejemplo, un grosor 3 para que se vean un poco más gruesas, el de los costados también, el de los ejes, para que se vean un poco más gruesos. El número de decimales son para los que se muestren en los resultados. Hay que dejarlo por defecto nomás, si no colocamos muchos decimales, se puede alterar la visualización, ¿no? El número de puntos para crear la gráfica significa cuántos puntos vas a crear para que se interpole a esta gráfica. Miren, porque si lo reducimos, se va a ver un poco menos fija esta gráfica. Con más puntos, se ve más suavizada. Esta justificación es para colocar los gráficos. Si queremos colocarlo al centro, ahí está, para que se vea mucho mejor. Aquí podemos también cambiar la fuente de las letras. Personalmente lo veo bien en Arial 8. Aquí están las opciones que puedes desactivar y activar. Por ejemplo, las grillas, para que no se vean. Aquí para evitar el corte de los ejes, para que se vean mejor. Miren, ahí se ven un poco más. Lo del proyecto, datos del proyecto. Los ejes, si quieres colocar un cuadradito. El título del proyecto. La línea de Moggy, porque acá se puede colocar la línea de Moggy, pero no directamente como en Rockdata 5, sino tenemos que entrar acá. Los íconos, estos de acá. Si es que quieres verlos o no. Y datos de laboratorios, si es que tuvieran acá también activar o desactivar. Vamos a darle OK. Y ahora, para poder guardar esta visualización, podemos irnos a File, Export, Imagine. Yo he creado una carpeta en mi escritorio, en Rockdata. Aquí voy a colocar mi información. Por ejemplo, aquí en Rockdata 4, subión 1. Guardar. Ya está. Voy a entrar a esa carpeta. Y ya se puede visualizar la imagen. Adicionalmente, podemos guardar cualquier vista. Por ejemplo, solo quiero ver esta vista. Acá, como se cubren de datos, volvemos otra vez aquí. Y lo colocamos a la izquierda. También solo podemos filtrar Normal vs. Tangencial, etc. Estos temas de acá, estas opciones para Stress Sampler, es para ver cuánto es el valor exacto de More Column o de Huckie Brown en cualquiera de las gráficas. Si quieren, lo activamos. Y acá, miren, jugando, puedo identificar justamente en este punto cuánto es el valor de la envolvente de Huckie Brown y cuánto es el valor de la envolvente de More Column. Aquí, por ejemplo, en Normal vs. Tangencial y aquí en Sigma 1 vs. Sigma 3. Esta opción de aquí es para el instantáneo de More Column, que a veces sirve para temas de rotura crítica. Porque aquí se crea... Vamos a pasar esta vista para que se vea mejor. Aquí se crea una línea totalmente tangencial a la envolvente de Huckie Brown. Y ahí vas a ver, entonces, como es el tema de More Column, vamos a ver rápido si creamos una tangencial en esta curva. Al toque podemos ver cuánto es su ángulo de fricción y su cohesión, dependiendo en qué lugar coloquemos esta correspondiente. Eso es lo que veíamos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del criterio de Barton-Bannes, lo que nos mencionaba el autor es que en esfuerzos menores lo que tenían las discontinuidades era una nula cohesión, una baja cohesión y un alto ángulo de fricción, ¿no? Y no teníamos que hacer este tema de la linearización necesariamente para tratar de encontrar correspondientes de More Column, sino utilizar esos valores de cada uno de los criterios. Regresamos a la vista principal. Acá lo único que podemos personalizar es el título. Si quieren personalizar el título, simplemente nos vamos aquí, Project Settings, y aquí coloquemos, por ejemplo, Análisis Estación 1. Y ya está. Y eso va a salir acá. Eso es lo único que se puede en el Rock Data 4 y exportar los datos, como ya saben, aquí en un Excel. Y aquí va a estar los datos para un futuro informe, ¿no? Acá para fácilmente copiarlo a nuestro informe. También podemos crear nuevos proyectos, aquí, New. Y cambiar, ¿no? Por ejemplo, un GSI lo bajamos. Una resistencia también la bajamos. Y si queremos ver ambos resultados, simplemente colocamos aquí, Title, y ahí podemos ver, comparar ambos resultados, el primero y el segundo, ¿no? Y así podrá hacer una captura de pantalla y colocarlo en un informe rápido, ¿no? Comparar dos vistas. ¿Vieron? Este es el tema de la personalización. Es simple en cuestión de Rock Data 4. Ahora sí vamos a verlo en el tema del Rock Data 5. En Rock Data 5 sí tenemos muchas cosas que personalizar. Y lo primero que tenemos que hacer, esto es incluso ya para los programas más modernos, es irnos acá, Project Settings. Y aquí vamos a encontrar siempre en los programas más modernos de Rock Science una pestaña que dice Project Summary. Aquí podemos agregar muchas cosas. Por ejemplo, el título del proyecto. Análisis de estabilidad de la carretera 1, por ejemplo. Análisis propiedades geomecánicas de los macizos. Autor, por ejemplo, en mi caso, Elvis Alcántara. Compañía, en mi caso, Geotadi. Fecha que le has creado o también comentarios. Aquí puedo colocar una fecha mejor. Por ejemplo, marzo, en este caso, 2019. Comentario 2, por ejemplo, es la estación 1. Hay muchas más estaciones. ¿Vieron? Acá podemos colocar más detalles. ¿Ok? Y ahí está. Y para el tema del material, aquí podemos colocarlo. ¿Qué material estamos viendo? Por ejemplo, en un talot, si tuviéramos varios materiales, podemos colocar, por ejemplo, este es para... Nivel 1, es para una arenisca. Arenisca. Ahí está. Y ahora este nombre ya también sale acá. Para en un talot 1, por ejemplo, y podemos agregar más materiales, ¿no? El material 2 va a ser nivel 2. O sea, un segundo nivel. Hemos encontrado un segundo estrato. Lutitas. Tenemos que ser rápido porque se cierra. Lutitas. Lutitas. Ya está. Aquí, por ejemplo, para las lutitas, lo vamos a bajar la resistencia. Para que se vea el contraste, ¿no? Y el MI. Textura muy fina. Lutitas. Ahí está. Y activamos también, por ejemplo, la línea de Moggy y también el Overlay de More Column. Ya está. Entonces, aquí dando clics en cualquiera de uno u otro, podemos cambiar a sus datos. Como ven, aquí ya en la presentación ya aparecen los dos materiales, ¿no? Una ventaja del Rock Data 5 en comparación del Rock Data 4. Y aquí también aparecen sus resultados. Este es para lutitas. Y este es para arenisca. Para activar o desactivar algún dato que no quisiera ver en la pantalla, tenemos que darle anticlick nomás. Fácil. Por ejemplo, Show Data Legend. Para que se desaparezca esta leyenda. Mejor que aparezca ahí. Los datos, etcétera, ¿no? Y si lo quieres hacer un poco más bonita las gráficas, eliminar que sean igual, ¿no? El 1 a 1. Para que se vean más correspondientes. Pero ahí pierde significado, ¿no? Mejor hay que dejarlo así. Para que se note bien. Que sigma 3 sea menor que sigma 1. Así en esa relación. De igual manera, aquí también tenemos los instantáneos. El sampler. Para ver cuánto es el valor instantáneo en la curva de Huckie Brown. Según More Column, ¿no? Una tangente se crea. O también el stress sampler. Para ver cuánto es el valor en cada uno de estos puntos de la envolvente de Huckie Brown o de More Column. Y para los dos materiales aparece en este caso, ¿no? Arenisca y Lotita. ¿Cuánto es? De igual manera, podemos cambiar en cualquier momento de vista. Solo esfuerzos principales. Solo tangencial versus saliante, etcétera. Para los colores, sí, ya tenemos que minimizar estas pantallas. Por ejemplo, esta era la pestaña de ingreso de datos. Lo minimizo. Y aquí ahora puedo personalizar unas cosas más. Por ejemplo, los títulos. Vamos a activar ambos. Y acá puedo activar el título. Análisis de estabilidad de la carretera 1. Que ya lo ingresamos en esta parte de Project Summary, ¿no? También podemos activar. Solo quiero ver. A pesar de que hay hartos datos en este análisis. Solo quiero ver de la arenisca. Solo quiero ver la lutita, ¿no? El cuadro de la leyenda, etcétera. Y para personalizar un gráfico a la vez. Tenemos que irnos a cada uno. Por ejemplo, principales. Y ahora minimizo esta pestaña de acá. Y ahora ya puedo cambiar el color, ¿no? Por ejemplo, la arenisca. Su color. Para esfuerzos principales hay que colocarlo un verde. Para las lutitas hay que colocarle un amarillo. Y para las areniscas, en el caso ya del otro criterio. Este es para More Column, ya. Este primero era para Hooky Brown. Para More Column hay que colocar otro color. Para ir variando. Este de acá. Y para el otro, este de acá. Como ven, ahí se ve un poco más bonito. No es que lo vamos a presentar así. Si queremos notar la diferencia en Papers Actuales. He visto que se colocan estos colores para diferenciar, ¿no? Aquí también podemos pasar a la otra vista. Y estos mismos colores que ya hemos colocado ya se han aplicado a esta pestaña también. Y ahora podemos ver el resultado aquí. Ya está. También podemos activar algunos datos que se quieren que aparezcan en la pantalla. Miren. Vamos a... Si saliente versus normal. Y acá nos pide activar marcadores, por ejemplo. Que aparezcan marcadores. ¿Y cuántos números de marcadores quieres? Por ejemplo, unos 10 nomás, para que se vea mejor. Y activamos también su label. Ahí está. Unos cuantos marcadores, ¿no? Unos 10 aparecen a lo largo de la curva para conocer. Y para los otros criterios también se pueden colocar. También puedes cambiar el símbolo. Un triángulo, por ejemplo, que se note, ¿no? Ahora sí, para exportar la imagen. Si solo quisiéramos exportar esta imagen. Vamos igual a File, Export, Imagine. Aquí lo vamos a guardar en JPG. En nuestra RockData. RockData 5.1. Guardar. Y ahora en nuestra carpeta ya nos sale esta imagen. ¿Vieron? Así ya tenemos la imagen. Ahora sí vamos a ver cosas más interesantes en el RockData 5, ¿ya? Porque como les menciono, aquí tenemos muchas cosas para personalizar. Miren, para hacer este tema ya de una larga. Lámina, un dibujo más personalizado para nuestro informe. Vamos a irnos a File, Print. O aquí nomás, Print. Vamos a imprimirlo. Aquí si necesitamos una impresora virtual. Normalmente el Windows 10 tenemos el Microsoft Print to PDF. O también acá tengo impresoras virtuales del Nitro, por ejemplo, ¿no? Que son mejores en mi caso. Siempre las escojo estas. El Nitro. Y luego que hemos seleccionado nuestra impresora virtual. Nos vamos a Properties. Acá podemos seleccionar cuánto es el tamaño de la hoja. A 4, etc. En este caso vamos a cancelar. Todavía no lo voy a imprimir porque voy a hacer algunos cambios acá. Cancelar. Ahora sí, vamos a Page Setup. Y acá podemos escoger los bordes. Normalmente estos bordes siempre recomiendo que sean mayor de 10, de 12 o de 15 para arriba. ¿Por qué? Porque si hacemos un borde tan pequeñito, por ejemplo, 5 milímetros nomás. A la hora de perforar o aniliar nuestro informe se va a cortar, ¿no? Se va a cortar los títulos, etc. Y va a quedar mal. Por eso mayor de 15 milímetros. Aquí es lo que recomiendo en estos márgenes. 15, 15, 15 está bien. Aquí está en milímetros. Puedes cambiar a pulgadas si quisieras. El formato, así vertical o un retrato portrait o echado landscape, ¿no? En este caso landscape, para que se echa adito la hoja. Está bien. Ahora, en Plainter Setup, como ya vimos, acá podemos escoger el tamaño de la hoja que quisieras. Incluso más grandes en A1 o A0. Esto depende de tu impresora virtual. Ahora sí, ya estamos en un A4 echado y 15, 15 de bordes. Vamos al header. Es para la pestaña de arriba. En este caso no lo vamos a ver. Vamos a verlo en el tema del informe final. Ahora sí, vamos al footer. Aquí se nos vamos a esplayar más. Este es el membrete. Vamos a Customize Designing. Y vamos a copiar el que está por defecto. Una copia del RockScience de Fall 1. Vamos a copiarlo. Y vamos a colocarle curso. Curso RockData, ¿no? Ok. Y ahora estoy en curso RockData y puedo alterar este membrete por defecto para no malograrlo. Ahora sí, vamos a editarlo. Y ahora sí, vamos a empezar en la edición del membrete. Vamos a lo más básico, ¿no? A lo que nos gusta siempre. La imagen. Vamos a imagen. Damos un clic acá. A la imagen existente. Vamos a darle Set. Y ahora esta imagen existente lo vamos a eliminar. Delete. Vamos a agregar nuestra propia imagen. En mi caso, en escritorio, ya tengo mi loguito. Esta imagen sí tiene que ser en estos formatos. BMP, JPG o JIV. En este caso está en JPG. Doy OK. Ya está. Lo selecciono. Y OK. Acá también puedes colocarlo a la izquierda, a la derecha, etcétera. Pero preferible, ¿no? Centro tanto en horizontal como en vertical. OK. Y ahora vamos a seguir editando. Lo siguiente que nos puede interesar es el tamaño. Resist Cells. Y aquí lo voy a hacer más pequeñito, ¿no? Esta parte de acá. Para que se note más los datos de las letras en vez del símbolo. Como es prácticamente cuadrado. Ahí que se note, ¿no? Ahí pueden moverlo cualquiera. Este también lo podemos mover. Ahí está. Más o menos centrado. Ahora sí, vamos a los textos. Aquí voy a dar clic en la primero. Y aquí tenemos dos elementos en el primer cuadradito. Tenemos Project y Project Title con un símbolo de dólar. Vamos a primero a Project. Vamos a editarlo. En vez de Project vamos a colocarle Proyecto. Está centrado de esta forma. Hacia la izquierda. Y también hacia arriba. OK. Ahora ahí aparece en castellano. Proyecto. Ahora voy a Project Title. Y en este caso es un enlace. Vamos a editarlo. Todos los que ven aquí con dólares. Acá son enlaces directos que pueden aparecer aquí. Como ya tenemos ahí ese dato en el Project Summary. Ya va a aparecer directo. Que es un enlace. Si no lo queremos, lo podemos eliminar. Y escoger con un doble clic cualquiera de esos. O escribirlo manualmente. Por ejemplo, que aparezca el nombre de la compañía. Y acá se ve una previsualización. Pero como este es del proyecto, está bien que aparezca el Project Name. Vamos a Project Title. Ahí está. OK. Siguiente. Vamos a editar también. Análisis Description. Simplemente análisis. Y acá sí le recomiendo en español nomás. Porque a veces si colocamos tildes, ñes, a veces se sale mal. Por el tema de la impresora virtual o el programa así. Así que, como siempre les recomiendo. No tildes, no ñes. Solo caracteres que sean reconocidos por el idioma inglés. Vamos OK. Siguiente. Ahora sí, este de acá. Vamos a verlo. Análisis que aparezca. Sí, está bien. Está bien en este caso. Aquí, Draw by, ¿no? El Draw by, puedo seleccionarlo, editar y vamos a colocar elaboración. Listo. Y aquí, el autor, ¿no? Que salga. Está bien en este caso. Company. Vamos a editarlo. Institución, por ejemplo. O su universidad, si estuvieran estudiando, etc. Y ahí aparece automáticamente el enlace a la compañía que estaba en el Project Summary. Date. Lo vamos a editar. Editar. El texto del Date. Vamos a colocarle. Fecha. Pero, como se dieron cuenta. Vamos a darle OK. Y aquí en el Date Credit. Vamos a editarlo. Ya no vamos a colocar esta fecha automática. Porque aparece esta con segundos. Doble clic a Comment 1. Y ahí aparece. OK. Siguiente. File Name. Voy a editarlo. En este caso, lo que voy a hacer es la estación, ¿no? Estación. Voy a hacer que aparezca. OK. File Name. Editar. Lo elimino. Y en este caso, creo que era el comentario 2, ¿no? Estación 1. Listo. Como ven, ahí están los resultados. Ya se está previsualizando cómo va a quedar. Cell Bordes. En este caso, es para el tema del grosor, etc. Para este ejemplo, está bien. Pero acá lo pueden seleccionar, ¿no? Cada uno y empezar a colocar, ¿no? A que este quiero que tenga un borde más grueso, etc. Cell Layout. Aquí es para unir o dividir las líneas. Por ejemplo, aquí, ¿no? En la parte de arriba, lo que voy a hacer, en el número 3, voy a darle Split. Acá lo puedes seleccionar manualmente también. Aquí están los números. 1, 2, 3, cual quieres. En este caso, das un clic nomás y ahí aparece el número. No. 3. Split. Vertical no. Horizontal. Nos dice que mide 128 milímetros. Y entre 2 va a salir. 64, 64. Perfecto. OK. Ya está. Ahora ya tenemos 3 y 8. Ya saben, si es que quieren el tema del grosor, el ancho, se van a ResiCells y acá lo pueden mover manualmente, ¿no? Para que esté totalmente alineado con el resto. Ahora sí, en textos, ya nos va a salir aquí una nueva pestaña. Voy acá y voy a agregar un dato. Como está vacío totalmente, vamos a Add. Y aquí el texto que va a hacer, por ejemplo, es Supervisor, ¿no? O Revisor, para que lo dé conformidad a este análisis, ¿no? Quién está supervisando. Lo centramos izquierda y arriba. Y lo vamos a cambiar para que sea igual a los demás. Creo que es normes oblicua y tamaño 6. Damos a Aceptar. Y OK. ¿Ven? Ya está igual. Ahora agregamos uno nuevo. Y como hay este nombre, si no está en ninguno de los datos, lo podemos escribir manualmente acá nomás. Por ejemplo, mi segundo nombre, Rubén Quispe, ¿no? En mi caso. ¿En dónde lo vas a centrar? En este caso en medio y al centro, ¿no? Vamos a cambiar su estilo normal, tamaño 10, como el resto. OK. Y ahí está. Supervisor, Rubén Quispe. En este caso, ¿no? OK. Vamos a darle OK. Y OK. Y como ven, ya está nuestra membrete totalmente personalizado. Si quisieran unir, eliminar, por ejemplo, Supervisor, otra vez regresamos. Es el mismo tema. Footer, que es de el pie de página, Customize Designing, el curso de, si lo vamos a editar, editar. Si lo quieren eliminar este de acá, es el layout, igual que lo hemos creado, ¿no? Simplemente, en este caso, seleccionas los dos y lo das Merge. Y se unen otra vez. OK. OK. Ya está. Entonces, podemos crear y eliminar cualquier castilla de este membrete. Listo. Quieres exportarlo. Vas a Print. Como es su impresora virtual. OK. Y aquí buscas en dónde lo vas a guardar. En mi caso, en este escritorio. En Rock Data. Rock Data 5. Ya me falta el 3, creo. O el archivo nos, todavía. PDF. Guardar. Bien. Ya está totalmente personalizado en PDF. Listo para unirlo a nuestro informe, ¿no? Un membrete totalmente personalizado, con nuestro propio símbolo de nuestra empresa, institución, etc. Algo también importante. Si es que quieren cambiar de máquina o prestar este membrete y ha personalizado a alguien más. Simplemente vayan a PayShotup. Y aquí en Footer. El cual está personalizado. El curso DEF. Vamos a Customize Designing. Y le damos Exportar, ¿no? Para que otro lo pueda utilizar. Vas a exportar. En mi caso, Rock Data. Membrete. Vamos a colocarlo. Mem. Y ya está. Ya se guardó. Se guarda como un archivo comprimido. Lo que haces, simplemente en otra máquina, te vas a importar. Seleccionas ese archivo que te han pasado y le das a abrir. Y aquí va a aparecer, en este caso, ya el nuevo membrete importado. Así fácil para poder compartir este membrete con sus amigos. Listo. Cerramos. Ahora sí vamos a ver el informe. Close. Y ahora vamos acá. View Report in Info Viewer. Vamos a darle un clic. Este es el Info Viewer que todos los programas de RockScience actual lo tienen. Es un informe de todo lo que se ha hecho, ¿no? Aquí puedes activar o desactivar lo que quisieras que aparezca o no quisieras. Por ejemplo, el título que aparezca, desaparezca, ¿no? Etcétera. Personalmente, quiero que aparezcan todos estos datos. Y lo que voy a hacer es darlo a imprimir. Cerramos esta pestaña que sale por defecto y vamos a Print Setup. Ya saben aquí el tamaño de la hoja. Print Setup. Escoge, ¿no? A cuatro, etcétera. Los márgenes, siempre como lo recomiendo. 15, 15, 15. En milímetros. El Heater. Ahora sí, el que viene por defecto. Vamos a Customize Designing y vamos a copiarlo, ¿no? Para no alterarlo al original. En este caso vamos a colocarle Curso Rock Data y al número 2 porque el 1 era el membrete, ¿no? Vamos a darle a OK. Ya está. Ahora sí vamos a empezar a editarlo. Editar. Imágenes, como siempre. Set. Este de acá. Eliminamos y agregamos nuestro loguito. Ya está. OK. Ahora vamos a ver los elementos, ¿no? Aquí hay tres elementos. El texto, una línea y la imagen. En este caso solo vamos a ver el texto, ¿no? Texto. Doy clic acá. Y vamos a editar. En este caso está apareciendo el número de proyecto, la página, la página actual, etcétera. Vamos a simplemente hacer lo que se centre. Para que se vea un poco mejor. OK. Porque sí está bien estos elementos. Pero en este caso, ¿no? OK. Podemos crear igual, ¿no? Más objetos, etcétera. En este caso está bien. OK. No más. Ahora sí lo que vamos a hacer es irnos al footer, al pie de página de este informe. De igual manera, el original lo vamos a dar una copia. Curso. Rock Data. Y en este caso, el elemento 3, ¿no? El segundo pie de página. OK. Y ahora sí vamos a editarlo. Imágenes, ¿no? Porque ya está arriba la imagen principal que quisiéramos, ¿no? El de la empresa. Vamos a textos y vamos a dar clic. Solo hay dos textos. Uno a la izquierda y uno a la derecha, ¿no? El primero está apareciendo el nombre del archivo. Vamos a editarlo, ¿no? En vez de nombre del archivo vamos a hacer que aparezca, por ejemplo, el análisis. Damos OK. Ya está. Propiedades geomecánicas de los macizos. Y el segundo, vamos a editarlo. Como ya aparece arriba mi compañía, entonces ya no lo voy a necesitar, ¿no? Voy a eliminarlo. Y lo que sí quiero que aparezca es, por ejemplo, la estación, que es el comentario 2. Y ahorita sí, unos 5 espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora sí que aparezca la fecha. Comentario 1. OK. OK. Y OK. Ya está apareciendo así. Más personalizado, ¿no? Simplemente damos a print. OK. En este caso, ¿dónde lo vamos a guardar? La versión 3. Guardar. Guardar. Listo. Ya está el informe en formato PDF. Como ven, el tema del Rock Data 5 nos ayuda mucho más en el tema de informes y presentación final de resultados. Esa sería la presentación final de los resultados. Como ven, la versión 5 nos permite personalizar muchas otras cosas más, como membretes, informes, etc. Así que es recomendable afianzarse de esta nueva versión. Si es que son estudiantes o investigadores en una universidad, pidan que sus universidades se acojan al sistema de educación de Rock Science. O si quieren descargar una versión prueba, la pueden hacer de la página de Rock Science. Ya que esta nueva versión tiene muchas novedades en tanto a la interfaz como en los resultados que brinda. Ya solo nos faltaría ver la última parte de este programa, que es un complemento llamado Rock Prop, pero ese ya será tema del siguiente video. Hasta luego.